Dime por qué tanto duele la dulce silenciosa forma en la que tú me miras Dame un mazo de tu suerte para poder beber también un trago de tu vida De la flor la raíz, del mar la sal, del cielo azul una nube gris, del príncipe al final De la flor la raíz, del náhuatl Dicen que por las noches no más se le iban puro llorar Mujer, si puedes tú con Dios hablar Preguntale si yo alguna vez te dejaron de adorar